Hoy quiero anunciarles que para el cierre de este año nos quedan menos de 100 días para un ejercicio de 204 millones de pesos para atender 200 unidades médicas rurales y los 10 hospitales rurales del IMSS-Bienestar en todos y cada uno de los municipios en donde tiene presencia. El crecimiento de la derechohabiencia, del empleo formal, tiene que estar acompañado de crecimiento en términos de capacidad de atención médica. Instituto Mexicano del Seguro Social